¿Cómo te sientes? Que como me siento, no me siento bien, he de reconocerlo. Días iguales, desidia, intrascendencia, todo me da igual. Porque cuando sientes que todo parece la copia, de una copia, de otra copia, nada te importa. Y te comienzas a sentir como un extranjero dentro de tu propio cuerpo. Ajeno, distante y frío. Muy, muy frío. Menos en los momentos en los que estoy con ellos. Yo no te veo tan mal. Te castigas demasiado. ¿Qué? Disculpadme, modales. Yo soy Joaquín. Y este es mi maldito subconsciente. Que no te castigues tanto. Que no estás tan mal. Que estás siempre haciéndote la víctima. Además, los tienes a ellos. Déjame en paz. Que si me ayudan, que si me hacen feliz. ¿Eso es lo que soy? ¿Algo en lo que los de acá tienen que ayudar? Además, este dolor lo llevo sintiendo desde que tengo memoria. Es por eso que solo tú y yo sabemos... ¡Cierra la boca! Ni se te ocurra mencionarlo. Hoy he tomado una decisión. Y la haré efectiva esta misma tarde, después de la reunión. Hoy he tomado una decisión. Hoy he tomado una decisión. Y la haré efectivo. Hoy he tomado una decisión. Por favor. Hoy he tomado una decisión. Primero lo llevo sintiendo. Allí he tomado otra vez. Hoy his第三 siete 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 ventajos. En eightdamas. Hoy he tomado una decisión. Tengo algo que decir antes de que acabe la reunión, y es que voy a hacer un viaje, un viaje largo. Y quería deciros que habéis sido uno de los pilares más importantes de mi vida, que sin vosotros mi mundo se habría derrumbado, así que no me queda otra que deciros un saludo, que decimos vos queridos. Hey, te cabe esto en la maleta, para que te acuerdes de mi. Tranquila, no me debo maleta. No me debo maleta. ¿De verdad lo vas a hacer? ¿Soy la única parte de ti que aún se aferra a la vida? ¿Así acaba todo? ¿Esta es tu maldita solución? ¿Qué es tu maldita? Y aquel fue el último día que descuidé mi salud mental. Aquel fue el día en el que descubrí que hay emociones que jamás se oxigen y lazos que nunca se pueden romper. Y que los Scouts no son todo lo que soy. Son aquello que me hacen sentir completo. Y me enseñan a ser quien soy. Y lo que es más importante. Lo que quiero ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!